Un momento de tensión vivieron transeúntes y conductores que circulaban a la altura de la cuadra 49 de la vía expresa entre los puentes Angamos y Ricardo Palmo. Resulta que un vehículo que brindaba servicio de taxi explotó en plena vía pública. Al menos cinco unidades de bomberos atendieron esta emergencia. El suceso fue registrado en video por varios ciudadanos quienes subieron las imágenes a las redes sociales. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Este taxi habría sufrido un desperfecto mecánico. Lo único que he hecho es sacar mis documentos y como venía con un pasajero también el pasajero salió. Salimos ilesos los dos. Más no sé. ¿Y a los segundos explosión? No, no, no. Se ha ido prendiendo poco a poco. El balón de Genevese va a la parte posterior del auto y habrá sido unos cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, ha sido explosión. ¿Está salvado de milagro prácticamente? Yo creo que sí. ¿A dónde se dirigía? ¿A Chorrios? ¿A Chorrios? ¿A Chorrios? ¿Un joven? ¿A Chorrios? ¿A Chorrios? Conocido a chatarra y consumido por las llamas, así terminó el vehículo que se incendió y explotó en la vía expresa alarmando a peatones y vecinos de Miraflores. Este estallido causó daños en edificios y casas aledañas. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos y tanto el chofer como el pasajero que iban a bordo salieron a tiempo del auto.